Gracias. Palomar se acude aquí a Pino Suárez y el canal, se avisaba de un cuerpo envuelto en una cobija, se confirma al arribo y es una cobija blanca con estampados azules. A través de la cobija se le aprecia al cadáver una bolsa en la cabeza amarrado de pies con lazo y al parecer un cable de luz en el cuello.